Dice el dicho mexicano que cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar. Y sirva esto para, pues, yo así lo interpreto. Finalmente, la Fiscalía de Justicia en el Estado de Oaxaca ha emitido una ficha para ofrecer una recompensa de hasta un millón de pesos para localizar a este personaje, que le voy a pedir a la producción, nos pueda amplificar, si es posible, la imagen de Juan Vera Carrizal. ¿Quién es Juan Vera Carrizal? Bueno, es un político oaxaqueño, es militante del Partido Revolucionario Institucional. Si alguien no se acuerda qué es esto del Partido Revolucionario Institucional, es el PRI, es un partido que estuvo en el gobierno. Hay estados en donde gobierna todavía el PRI y este hombre, que es además empresario ya en el Estado de Oaxaca, está señalado de ser el autor intelectual de una mujer saxofonista de Marilena Ríos, una mujer que fue atacada con ácido en su cuerpo. Este hombre habría mandado a atacarla según las investigaciones y según los testimonios de personas que ya han sido detenidas, se ha emitido una ficha para su búsqueda y localización. Está ofreciendo a la Fiscalía del Estado de Oaxaca un millón de pesos. Aquí hemos sido muy claros y directos con el tema. A este hombre se le dio todas las facilidades para escaparse, se le dieron todas las facilidades para fugarse, todas las facilidades. Y ahora, pues ante el crecimiento y la presión que hay social en todo el país con el tema de feminicidios, pues parece que allá en Oaxaca no han querido esperar más para ofrecer o dejar o hacer sentir como que ahora sí le están echando ganas para localizarlo. Juan Antonio Vera Carrizal es buscado y se ofrece hasta un millón de pesos por su paradero, por información que pueda dar con su paradero. Este personaje que no se le puede acusar porque tiene que enfrentar un proceso, pero pues es todo parece indicar que es el autor intelectual del ataque en contra de Marilena Ríos, una artista oaxaqueña. ¡Gracias!